A partir de ahora, cualquiera podrá ahorrar en gastos tan cotidianos como la gasolina o la factura de la luz. ¿De qué manera? Donando a ONGs. La iniciativa es de este sevillano que, tras perder su empleo, ideó una especie de cadena de favores. Nosotros lo que hacemos a esas personas que donan, buscarles descuentos en sus gastos diarios, en la luz, en la gasolina, en el supermercado, para que la carga de tener que dar ese dinero sea muchísimo menor. Guillermo y sus socios han cerrado acuerdos de colaboración con empresas y organizaciones no gubernamentales. Buscan que todos ganen. Las entidades sociales, fondos, las empresas, nuevos clientes y prestigio social. No se queda nada en el camino, ni en temas bancarios, ni en temas financieros, ni en comisiones. Va directamente donde quiere el donante que vaya. Nosotros, del sitio donde cobramos, de donde hay dinero, donde hay dinero, las empresas. Todos nosotros nos demos cuenta que somos responsables de lo que ocurre en la sociedad. Somos responsables, somos partícipes. Podemos hacer algo para modificar, para ayudar. El ciudadano dona a través de esta web y se beneficia de descuentos en cada una de las ocho empresas que, por el momento, participan en el proyecto. Ópticas, gasolineras, eléctricas... ...la Fundación Proyecto Hombre, dedicada a la atención e inserción social de personas drogodependientes, es una de las beneficiarias. Nos parece una idea interesante, nos parece una idea interesante que haya salido del sector privado. Algo muy imaginativo. El proyecto ha recaudado más de 5.000 euros en sus dos meses de vida. Y la cadena, que una empresa, ONGs y ciudadanos, sigue creciendo. ...los proyectos presentados, han escogido 12. Gracias.